Cada día, avivamos, este juego que nos une y es pecado Y la vida, en la duda del destino, pues nos vimos En el momento, en el sitio equivocado Tu sola suerte, yo pasaba por un cañón de la vida Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo Para mí, que hacerte reír, que hacerte cantar Nunca llorar, no van a dar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo Para mí, que hacerte reír, que hacerte cantar Nunca llorar, no van a dar porque seríamos felices Cada día, en mi casa Hay lucesitas que van creciendo, son esperanzas Cada día, en mi casa Hay lucesitas que van creciendo, son esperanzas ¿Cómo harías para marcharme sin tener ningún motivo de vestido? No me olvidas hacer lo que no puedo Te preocupo que todo será misterio Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo Para mí, que hacerte reír, que hacerte cantar Nunca llorar, no van a dar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo Para mí, que hacerte reír, que hacerte cantar Nunca llorar, no van a dar porque seríamos felices No, no van a dar pero no van a dar pero no van a dar Bueno, allí solamente hay algo que se para, que se para No me parece que es la pena que están ustedes ¡Vamos a ver! Saludos a todos, ¿Por qué? Saludos a todos Saludos a todos